Celebrando el aniversario del nacimiento de Miguel Oscar Menasa Hoy, querida, enloqueció un amigo Querido Luis Althusser Después de tu locura, mil veces intenté cerrar mis manos alrededor del cuello de una diosa Y no he podido Mi corazón tiene sus límites Entre mis manos se esconde siempre un verso apasionado Cuando lo único que ambiciono es matarla La estrangulo en una frase breve, entre guiones Salpico su hermosura con puntos suspensivos Me fascino entre signos para ganar su simpatía Y después la mato con un punto No quiero decir con esto que a lo mejor algún día En la cama de algún hotel En alguna ciudad lejana y extranjera Yo quiera en un olvido Llevar mis dedos hasta lo profundo de su sangre Con mis dedos perforar su garganta Buscando antiguas perlas Mecanismos en descomposición No digo eso Tal vez la vida La no vida El ser viviendo pero apenas El no ser siempre encallado en serlo Los máximos agujeros todos en círculo frente a mí ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que ese día no escriba mi último poema? Querido Luz Altuser Te dedico esta página por los gritos que nunca más escucharás Cuando ella moría entre tus brazos pero no moría El goce era infinito, yo lo sé ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi cómo sus ojos se quedaban vacíos Cómo su lengua caía en un rincón del cuarto Yo vi cómo sus gritos se quedaron helados Y la sonrisa, la última sonrisa ¿Qué sonrisa? Vengan a ver al hipopótamo sangriento Que mea contra los ojos de su amada Vengan a ver ácidos y olores rancios de cuarteles Para los ojos enamorados de mi amada Semen contaminado con los peores males de este siglo Para la vagina abierta sin par de mi amada muerta Después, el golpecito divino Y ella se pone otra vez en movimiento Dios complaciente le perdonó la broma Y ahí, ciegos, los dos totalmente ciegos Nos besamos como cuando teníamos veinte años Yo lo sé, ¿quién no lo hubiera hecho? Esos ojos abiertos como vacas abiertas Como extraviadas lejanías Ese mugido lento, entorpecido, sordo Es mugido del alma Es la simpleza abierta de un vacío Algo se rompe entre las manos Algo desaparece Sin que por ello haya existido jamás Abrumado por estos descubrimientos Paso toda la noche despierto Alejado de la cama donde mi amada espera Más o menos dormida Más o menos tranquilamente Que la mate